Tengo una botella Estaba por culo de la botella La lente tampoco tarda mucho en hacerse Así que no es mucho drama Esto Sigue haciendo sin parar Mi mayor problema ¿Está siendo El cobre? ¿Estaba siendo el cobre? Porque le pongo Este aquí Y este aquí Este que se ponga a hacer Más cobre Y este que se ponga a hacer Más hierro Y ala Me he quitado A base de Otra fundición más El problema de encima Arreglado Ah, la toma por culo Y encima Y encima hoy se quema Ah, y se quema Perdón, estaba pensando en fundición Y encima hoy se cena ¿Túrm? ¿Túrm? ¡Ojo! No, es que no terminó ninguna No, yo creo que no es que no la he terminado No, yo creo que no es que no la he terminado No sé No sé No sé No sé No sé No sé Exactamente Bueno, por la semana que viene ya no estoy Me desaparezco ¿Qué? Me voy a desaparecer por unas cinco días Ah, es verdad Me lo hiciste Por un momento me he quedado pensando En plan Sinvergüenza ¿Tú de qué te vas? Y luego me he acordado y digo Ah, es verdad Sí, es cierto Es verdad, es verdad ¿Qué me avisaste? A ti te voy a poner Lo bregante normal Está bueno No No pasa nada Estos pan Van mal A ponerle esto Al lado Porque la verdad es que yo muy listo no soy Y le he puesto esto en el quinto coño No sé por qué Pongo aquí al lado y ya está Ah, ah No No ¡Gracias! Sí, como el gato Como no se dediquen a quitar cosas Pero bueno Eh, cada uno con su mierda No, no, no Ah, mira, aquí estaba mi montura No sé para qué coño son las lentes Pero creo que con bien Uy, qué chuto No sé para qué coño No sé para qué coño son las lentes Papá, chao No sé para qué coño son las lentes No sé para qué coño son las lentes ¡Suscríbete! ¡xsuscríbete! y un hueso Acaba de dar un paro ¿Por qué? porque me va a su酒 ¿Yo? ¡Sí! Oh hey, vale Oh hey Vale, vale Había un silencio, estaba concentrado en la historia Y de repente, un hueso Yo pego un brinco Yo super concentrado, ¿sabes? Y un hueso Yo estaba concentrado Y yo leyendo Ay Dios, que rápido va esto ahora Un brazuncito, que lo tengo chiquitito Pues veo al médico, eh, eso Ten cuidado No es broma, eh Ya sé que no es broma A ver, de momento no tengo corazón de libre Vale, vale Tengo un corazón Solo que cuando me concentro Es fácil de asustarte ¿Es fácil de asustarte cuando te concentras? Sí Literalmente he dicho Hueso Casi le da un infarto No me ha dejado Ha hecho De que estaba todo en silencio He hecho Un hueso Y que he pegado un brinco Y yo casi me lo he dejado Escúchame, me he hecho un clonador No, ahora Ahora ¿Tú sabes el problema que tenía yo con los animales? Sí Ahora los estoy clonando Eso está bien Con Con cosas súper básicas Los estoy clonando Por favor Si Pero Si Ahí No 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 Ajá Qué Y vors Un Pero Voy a ir al desierto, porque necesito cinco mierdisecas de estas. Necesito algo más, pues seguramente, ah pues no, ala, ya tengo el desierto hecho también. Vale, ya tengo 160 de vida. Ahora, el mar, necesito la jalea, la mierdiseca esta, creo que ya lo tengo encima. ¿Qué es eso? ¿Qué coño es eso? No, el desierto ya lo ha terminado. Bueno, ahora el de... necesito jalea, zumo y... Es que hay como una especie de zumo que no sé cómo mierda se consigue, pero lo voy a comprobar ahora. Mira, sinceramente, el titanio ha llegado un momento en el que es que lo puedo tirar. ¿Te acuerdas que antes te he dicho, buah, es que necesito mucho? Es que ya lo puedo tirar. O sea, en ese punto estoy. Tengo una logística tan eficiente que me está jodiendo. No, 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 yo no, yo no... No, 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 ni, no... Te necesito la jalea. Gracias. ¡Dale jalea! ¡Que se muere por la jalea! Ehh... Bueno, yo voy a esconderarme en la siguiente... El refrigerante es lo que necesito, güey! Bueno, yo me voy a como hacerla así, no, güey. ¡No! ¡Se me ha dado las 7 de la tarde! ¡¿Qué onda?! ¡Esto es un día que iba a hacer la cena y tanto! Bueno, me di hambre y tuve la sensión de que mi padre se iba a comer lo que me había preparado para cenar, entonces, eh, no, no, voy a ser más rápida. ¿Y bien? ¿Qué hiciste? Sí, porque de hecho he estado buscando el daoya en la que tenía la comida. Madre mía, bueno, yo me tiro. Chao. 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 No, no. No puedo dejar mi cara conmigo. Te vas a quedar frita, ¿verdad? Pues, si uno me... No, no. No ves tanto nada. No, no. Te vas a quedar frita. No sé si lo confirmas, no. Vale. Joder, escúchame. El 90% de veces que dices esa frase, a los, literalmente, dos minutos, mueres. Me declaro culpable. Vale, ahora, esto se está haciendo. Esto lo voy a conseguir ahora. Vale. 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 Pampampampampampamp. Ahora con la pata. Resulta la pata. Oh, monos. Esinging mi pobre pata. Vale Pues Lo que le estaba diciendo a esta gente Escúchame Con la tontería El jueguito Está durando más de lo que parecía El primer día yo Esto nos dará Para dos o tres días Pero es que escúchame Que por cada día que pasa Hay más cosas Que yo ya llego un momento En el que he desistido Yo me estoy dejando llevarte Yo estoy fluyendo Yo me tiro aquí en el río Con mi flotador Y que me lleve Como si me quiera llevar A Fernando Pó Escúchame Es que Literalmente ¿Vale? Para que te hagas a la idea Que Que El Es que no sé Yo ya no Yo ya no Yo ya no sé Hablar No es pico Taka taka ¿No hablas mexicano? No Mexicano Si que habla Lo que no es pico Es taka taka O sea Por favor Entonces si hablas mexicano Eso si ¿Y habla giri? No giri no Giri no Haja Giri no Habla I 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 No me ha picado un mojito, que he dicho... Mojito... No me ha picado en ese sitio en mi puta vida. Me ha picado un mojito en el cuello. A ver qué pasa. Eso es lo que... ¿Por qué? ¿Por qué me ha picado un mojito en el cuello? La vida es dura. ¿Es dura algo? ¿Eh? Es dura algo que me pico un mosquito. Generalmente conmigo, generalmente los mosquitos juegan al 3 en raya. En los brazos. Y en las piernas. Y sobre todo en las piernas. Porque tengo la mano amarilla de... Que cuando duermo... Dejo una pierna por ahí a la deriva, fuera de la cama. Dejo una pierna por ahí a la cama. Dejo una pierna por ahí a la cama. Dejo una pierna por ahí a la cama. Y ya está. La pierna por ahí a la cama. Vejo una pierna por ahí a la cama.